No sé por qué mi destino Y si no agarro bastante me conformo con poquito Por eso quiero contarle el chasco grande que me lleve en Puerto Rico Una muchacha con carita de cifrina Pregunto a otra de dónde era ese chico Y como me vio pulio pensaba que yo era rico Sabiendo que le gustaba todo me lo puso fácil igual que mango bajito Yo turista enamorado y un poco pasado de trago caí en la trampa mantito Yo le dije que tenía en mi tierra un paraíso Ato con mucho ganado y aquello todo bonito Caballos de pura sangre que valían cien mil y picos Y en calabozo del guarico tenía tremendo edificio Oyéndome los embustes me dijo ya mi amorito Cuando vaya a Venezuela seguro que te visito Pero antes de que yo salga primero te comunico Y cuando llegue a tu pueblo pregunto y luego te ubico Cuando llegue de regreso salí hacia el monte donde tengo mi ranchito Pero por mi mente ni siquiera me pasaba Que no es tan lejos desde aquí hasta Puerto Rico Y que los aviones vuelan pa' allá y pa' acá carracito Justamente a la semana estaba yo guindando mi chinchorrito Y un helicortero volaba casi en el techo Del rancho de palma que tengo en el conmucito Y en el patio había dejado asando uno un tococito ¿Cuál sería mi gran sorpresa? Cuando vi que la cifrina aterrizó en ese bicho Yo pensé irme corriendo Pero como hacía así ya la muchacha me había visto Cuando yo salí corriendo me enredé y caí en el piso Y la bendita cifrina si supieran lo que hizo Me agarró a palo en el suelo y me decía mira chico Vine a cobrarte el pan de horno que te vendí en Puerto Rico Cuando fuiste a mi nación me juraste que eras rico Hoy que yo vengo a la tuya descubro que eres un limpio Si querías cazar cifrina te ha quedado el ojo a risco Me largo para mi tierra y no dio a usted el Santa Frisco Yo en ese tiempo venía allá en el fondo trabajando unos viejitos A mi tocayo don Santiago Maldonado Montano y Álvaro, Betancur y Agapito Y el negro Manuel Toledo que le decían sabatito Cuando llegaron del monte Y me encontraron arrastrando por el piso Me preguntaron si esa chica era una china Tan cara seca que me papio hasta en el pico Y ella le dijo se callan negros color de chorizo Culpable Alberto Mayora, Averio y Don Miguel Mora Que le hablaron un ratico Diciéndole ese cantante Cada vez que graba vende 15 millones de discos Cuando se fue la cifrina Yo comentaba sojito Si hubiera pedido comida Yo no tenía ni un poquito Me quedaba una sardina Y una caja de diablitos Y un pan salado muy duro Como para darle un mordito Me cuentan que la cifrina Cuando llegó a Puerto Rico Le comentó a su familia Que yo era un pobre lotito Que solo tenía en la selva Un rancho lleno de piojitos Y un grupo de obreros viejos Muertos del hambre y flaquitos